El pasado 11 de agosto Mario García Romo se despedía de las pistas del Elmántico. En ellas ha forjado su brillante trayectoria como atleta en categorías inferiores. Empezaba una nueva aventura en Estados Unidos para cursar sus estudios universitarios en bioquímica. Cuatro meses después recogíamos esta otra imagen con motivo de su regreso a Salamanca para pasar las vacaciones de Navidad. Ha merecido mucho la pena. He aprendido mucho en todos los aspectos, académico y atlético. He aprendido también un idioma, he conocido otra cultura, he hecho nuevos amigos y he vivido una experiencia, la verdad. Y yo creo que atléticamente también me está viniendo muy bien. Mi mochila de entrenamiento es mi misma mochila de clase. Es decir, las clases están programadas perfectamente. Me gusta mucho el formato de las clases ya que son clases muy participativas en las que estás hablando con el profesor o con tus compañeros y colaborando todo el tiempo. Mario se encuentra becado por la Universidad de Mississippi. Allí forma parte de un grupo de atletas jóvenes muy heterogéneo. Australianos, neozelandeses, alemanes, austriacos y por supuesto estadounidenses. Un proyecto deportivo que la institución académica se marca a largo plazo. En dos años el objetivo es estar en el podio de los campeonatos nacionales de Estados Unidos y este año el objetivo era intentar marcar un poco el camino a seguir para los años siguientes y tomar un poco experiencia. No fue una buena carrera los campeonatos nacionales porque es una carrera muy técnica en la que hay que saber cómo correr ya que hay mucha densidad de atletas y muy buenos. Los resultados durante la temporada de cross no han sido satisfactorios pero Mario tiene depositadas muchas esperanzas en la temporada de pista, tanto cubierta como al aire libre. Allí si quieres clasificarte para los campeonatos nacionales tienes que correr en marcas por debajo incluso de la mínima europea absoluta. Así que espero tener una gran marca personal este año en 3.000 metros y también en milla ya que correré la milla por primera vez en mi vida y la verdad es que seguramente que sean carreras muy rápidas pero yo creo que podemos hacerlo bastante bien. El gran objetivo es estar en el campeonato de Europa Sub-23 que se disputará en Suecia del 11 al 14 de julio y el campeonato de España que será dos semanas antes en Tarragona. Espero poder correr algún 1.500 antes del campeonato de España Sub-23 e intentar buscar una gran marca. Este verano tenemos el campeonato de Europa Sub-23 seguramente llegue aquí a España el día 10 de junio así que tendré tiempo suficiente para preparar el campeonato de Europa Sub-23 e intentar conseguir la clasificación. Su vida en América ha supuesto un gran cambio pero afirma haberse adaptado bien. Lo peor que ha llevado ha sido la alimentación. Me suelo levantar muy temprano alrededor de las 6, 6 y media de la mañana. El entrenamiento suele ser por la mañana pronto a las 7 de la mañana, 7 y media, normalmente en ayunas. Después del entrenamiento normalmente es la ducha, el desayuno y después las clases que suelen ser 3 o 4 clases al día hasta la hora de comer. Cuesta un poco acostumbrarse a la alimentación porque yo siempre he dicho que aquí en España es el mejor sitio para comer y allí la verdad es que la comida suele ser muy procesada con muchas grasas, así que hay que mirar mucho las proporciones. He mantenido mi peso, quizás he ganado un poco pero ha sido también por el gimnasio que he estado haciendo porque he aumentado las sesiones de gimnasio. Este fin de semana arranca la temporada de pista con una carrera en Nashville, Tennessee en la pista cubierta de la Universidad de Vanderbilt. Correrá un 3.000. La próxima cita será el 9 de febrero. Yo creo que puede salir una gran temporada de pista a pesar de que el cross no ha sido la mejor pero la verdad es que estoy muy contento con cómo ha ido estos meses y espero que esta temporada de pista pueda lograr todo lo que me proponga. Gracias por ver el video.